¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, loco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Justo me... ¡Eh, reentrando en las piezas! Ah, eh... Estamos en otro vidito de The Age of Zumbi Warfare. A ver qué hay acá. Me parece que hay un evento, ¿no? Un princesovich. Hmm, puede ser meternos acá a hacer quilombo, ¿no? Rescate de princesa. Puede ser, maldito sinvergüenza, puede ser. Pero primero quiero hacer algo, primero quiero... Tranqui. Y hay muchos que están... Bueno, algunos comentarios están pidiendo, digamos, que me meta a lootear. Y mostrar cuándo looteo, o mostrar cuándo yo mejoro las unidades. Porque algunos quieren ver eso, vieja. Y bueno, hay que darles, hay que darles entonces. Hay que darle lo que quieren, mi buena. Así sea, uno hay que dárselo. Así que vamos a ver la ubicación. Creo que era la 5, ¿no? No, era acá. Era la 6. Ya estoy medio edifico con esas cosas. Vamos a entrar a la ubicación 6 y vamos a darle caña. Uh, cierto, modifiqué todos los mazos a la última, no, boludo. Este lo voy a editar. Hmm, bueno, así es como yo looteo. Porque algunos se preguntan, oye, qué raro, no muestras cómo consiguió las monedas. Y bueno, yo ahora les voy a mostrar cómo consigo las monedas. Ahora les voy a mostrar, hijos de mil... No, mentira. A ver, vamos a poner... No, cambié mal, no era ese. Bueno, lo que yo uso, para los que no saben cómo looteo yo, hay otros que ya saben. Porque hay videos anteriores donde yo he looteado. Y he looteado muy bien. Bueno, ponemos esto y a Charlotte. Perfecto. Bueno, por lo general a Pepper no la uso. Pero ahora ya que está la dejo ahí. Vamos a probar con Pepper. Vamos a ir haciendo variantes. Hmm, así que bueno, vamos a probar. Vamos a probar con... Con qué nos encontramos, ¿no? Hmm... Cosa que yo ya sé, pero ustedes no. A ver. Yo lo que por lo general hago, pongo este pendejo por acá. Esto así, plácate y listo. Ahora lo mandamos... Lo pasamos a valores. Le pasamos ese pepinillo por su sabroso. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo que es curioso es tener que hacerlo repetitivo. Porque, o sea, si queremos, por ejemplo, todas las monedas, tenemos que atacar la 8 llave que tenemos. Y darle caña. Darle caña, tac, 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 tac. Lo malo es que el juego no tiene la habilidad... O el tupor de darnos la posibilidad de, bueno... De agarrar y decir, bueno, acelerar la partida. No, 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 no. Ese no tienes ese, hijo. No tienes esa chance. No hay chance, no hay chance, no hay chance. Dijo un viejo anciano de la época antes de Cristo. No, mentira. Perfecto. ¡Pau! ¡Pau! ¡Maldito sea, sinvergüenza! Perfecto. Por acá, sucio. Perfecto. Lo otro que también lleva tiempo... Hay veces que por ahí... En cambiar los mazos, no me acuerdo los mazos que uso, por ejemplo, la otra estoy estancado en una tapa que ya la había superado miles de millones de veces, pero no me acuerdo con qué mazo. Porque, viste, cada tapa llega a su mazo. Una mazo, una tapa de loot. Bueno, entonces es así, ¿ves? Así es como yo looteo. Ahora voy a mostrar cómo consigo todas esas monedas. ¿Por qué? Porque necesito la minigón, necesito la torreta y estoy cerca de conseguirlo. Tengo 11.000 recaudados. Después puedo hacer un par de chirimbolos más por ahí y, bueno, conseguimos la torreta. Miren, por ejemplo, hay variables. Si yo, por ejemplo, varío así, cruzo esto, es probable que en la próxima ronda me los maten porque las bolas de mierda, no sé qué onda, boludo. Pero es como que a veces se te piden un día la cachufla ahí. Pero bueno, a ver. También recibí comentarios de algunos que decían, oye, insultas mucho, güey, viejo. Y a veces que yo me enojo, es verdad, me insulto mucho. Y voy a tratar de ya no hacerlo tanto, viste. Porque hay algunos que no les gusta y otros que sí, pero bueno. Será un 50-50, mi buen. Para que todos estén contentos y felices. Y ninguno se desmadrúe en la noche pensando, oye, ¿por qué tanto? Oye, no, ¿por qué mucho? ¿Por qué poco? No, mentira. Muy bien. A ver, entonces, vamos a ir rando de caña a estos vigilantones. Es como que siento que las tropas podrían estar más, pero tampoco, pero no están más más más, ¿entendés? Necesitamos mejorar, necesitamos hacerlo más vergatarios para las próximas etapas. Por eso, primero quiero conseguir la minibun. Y una vez que consiga la minibun, empezar a usar la llave para bloquear accesorios, mejoras. Aditamentos, por así decirlo, ¿no? Como los libritos, los de hip, toda esa gilipollada. Que ya varios me dijeron cómo equiparlo y lo voy a hacer. Pero primero necesito la torreta. ¿Por qué? Porque con la torreta vamos a poder aniquilar a todos los gilipollas que vengan corriendo rápido. El tema es que vamos a tener que soltar mucha basureada. Mucho enanaje que salga rápido. Y mejorar bastante, mejorarlo bastante. Es como un combinado lo que hay que hacer ahora. O sea, hay que, por ejemplo, poner, qué sé yo, poner al gordo chopper, mejorarlo para que haga mucho más daño. Cosa de que un disparo se curta varios, se los vuele, los chimbombee. Y la torreta mejorada. O sea, porque, por ejemplo, también para que salga más rápido. O sea, que el costo sea más... Sea de menor costo largarlo y menor tiempo. Entonces se los sacamos más rápido. Cosa de que no nos toquen la chata. Porque cada vez que nos toquen la chata, un golpe de los que dan ahora nos rompen toda la chata para tal el rupite, bro. Es así, mijo. Vamos, vamos, Pepe, vos podés, Pepe. A ver, vuelve, Pepe, la película. Pasaban hechos reales de nuevo. Perfecto, a ver. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sucio, apestoso. Ahí está. Perfecto. Abajo. Listo. Es muy satisfactorio ver los catáferes volando de un lado hacia el otro. Intimación satisfactoria. Mira, mira, ese cebadito. ¿Dónde vas? La gran pol. A tu casa, dijo. Perfecto. Listo. Destrucción upitética. Muy bien, bro. Repetir, obvio. Obvio, ¿verdad? Obvio. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien, querido. Miren, voy a hacer una prueba poniendo a Pepper acá, al principio. Fíjense cómo varía y en la próxima seguramente nos hurren. Nos hurren totalmente en la próxima. Porque una mínima que vos le haces variar al conjunto, o sea que alguna especie de chance mínima que le da al rival de romperte el upitresque, bueno. Ahí es donde cae la chirimondeala. Perfecto, perfecto. Perfecto. Abajo. Ven, ven. Tarda. Incluso tarda un poco más, claro. Porque no está Charlotte, que es la abuela CT, pero es la abuela Cráneos. Ahí no, eso se hace más lento. Acá, por ejemplo. Bueno, ahora sí. Bueno, en realidad sí, sí, es lo mismo. Pero bueno, fíjense, a ver. A ver si pasa lo que yo digo. No, no pasó ni madres, bro. Mi madre, ¿qué estás sintiendo? Tengo que decir. No puede ser, ¿qué estás sintiendo? No, es que créanme que hay veces que falla, bro. Hay veces como que se parapeta la cosa y mueren todos. Mueren todos en esa y no pasan hasta este nivel. Mirá, ve ahí casi muere cosa. Muere Polina. Bien, bien, bien. Decapitados por todas partes, zombies. Bien, bien. Es bastante fácil, pero no hay que hacerlo una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez es lo mismo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? No nos queda de otra. Si queremos esos ricolli las cosas. Si queremos esas cosas. No se dice, salud ricolli, ¿no? Perfecto. Bueno, faltan cuatro. Cuatro veces más. Cuatro veces más fácil. ¿Dónde la puedo ir? No. Cuatro veces más. No, por favor. Cuatro veces. Y si le erro una, cagué. Porque va a haber que hacerla cinco veces más. A ver, vamos a poner esto acá. Pongo esto acá. Y pongo esto acá. Vamos a asegurar porque no quiero martes 13. Aunque a veces martes 13 se presenta igual. Están bien las cosas, ¿o no? Bajo, maldito. Bueno, así, chicos. El otro, el vaguito que me pidió. Vaguito en buen sentido, ¿no? Porque a veces son de otro país y no están en idiomas. O el bro, vamos a decirle bro mejor. El bro que me pidió que muestre cuando looteo. Acá tienes un video, bro. Y los voy a seguir subiendo. Ahora, mamán, quince. Porque voy a ver videos también de solo loot. Y repetitivos. Solo repetitivos. Bienvenidos al infierno. No, mentira. Va a haber videos de esto. Va a haber videos de todo. De todo. De ataques en etapas. Pero en sí ya hay que empezar a lootear bastante. Porque la etapa 7 se viene totalmente vergataria. A extremos. A extremos, a extremos, a extremos letales. Los chobis que paralizan son recatingudos. Que cargan hasta el supernauta. Se los cargan de dos patas en el UP3. O sea, le dan un deazo y lo mandan a volar al supernauta. Está en un nivel muy superior. Hice unos bidones y no quiero usar bidones. Yo quiero ganarle con las tropas. Entonces, si unos bidones últimamente no he estado grande. Y dije, oh, no. Estoy usando muchos bidones. No, ni nada. Porque así es cualquiera. Bueno, así gana cualquiera, ¿me entendés? Entonces es como que algo ilegal. Es como hacer hack. No, mentira. No hago hack. Jamás hice hack. Si hago hack. No, mentira. Fíjense la partida que nunca hice hack. Lo único que usé fue los bidones. En las últimas partidas. Porque la verdad que los bidones que ya los tenía acumulados hace una banda. Y me los merecía usar. Y además en esa etapa era imposible ganar. Era imposible ganar, la verdad. Así que bueno. A ver. Falta poco. Sí se puede. Sí se puede. Miren lo que me hacen hacer. Igualmente, esto lo padezco. Yo también lo padezco. Miren, miren. ¿Viste? Ahí tenés. Ahí hubo variación, ¿ves? Listo. Listo, dos. Cogido por el culo. Ahí tenés tu variación. Murieron tres, boludo. Ahí está la variación de que le hable. ¿Ven qué tanquecito no miente? Perfecto. Vamos a poner esto acá, hijo de puta. De la moto afuera. No sé quién carajo es. Acá es donde se va la mierda todo. Bien. Acá está el martes 13. Acá está el puto martes 13. Polina. Ay, Polina. Mirá vos. Mirá vos. Mirá vos. No te... Polo. Dale. Perfecto. Cuírate, Polina. Acá, boludo. Bien, 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 bien. Es que Polina, acá es Opebro. Polina es la chance acá. Abajo, bien. Polina... A Polina hay que darle toda la pasta, me parece, para la aproximada. El problema es que la jadenil chingotera se... Es muy barata, es muy cara, digo, para sacarla, boludo. Es muy cara, cuesta mucho, mucho cuesta, boludo. Eso es un problema muy grande. Que cueste demasiado, que hay que bajar ese coste. Y el tiempo de preparación también. Es una unidad muy potente que tenemos que aprovechar bastante. Pero hay que bajarle el coste igual. Hay que buscar alguna forma. Tengo que ir a conseguir todos los conjuntos de boss. Todos los conjuntos de... 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 De Hillman, todo, 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 todo. Hay que empezar a mejorar como locos. También me tengo que mejorar la chata. Hay que mejorar de todo. Pero todo eso después de la mini-1. Falta mucho, falta bastante. Falta un montón, aún falta... Perfecto. Bien. A ver, quiero apretar esto acá arriba. Porque creo que no lo usé nunca. No sé qué carajo hace eso. Le da 3 que... ¿Qué es lo que hace esto, boludo? ¿Que dispare más rápido o qué onda? No entendí que hace eso, ¿no? Creo que hace más daño, ¿no? No sé. Me parece que si que hace más daño dispara más rápido, no sé. Pero está en reservadito, boludo. Creo que sí que hace más daño. Eso puede ser una trampa... Contra re trampocera, vieja. Pero bueno. Si nos lo da el juego, para algo es, viejo. Y hay que aprovecharlo. A ver, capaz que con eso se hacía más rápido todo, ¿no? Vamos a probar de vuelta. A ver, dame esto. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! La base de mierda, boludo. Creo que sí es que hace más daño, boludo. Porque... ¿Hace más daño o no necesitan recargarla? La verdad que no tengo ni idea, boludo. Nunca le di que para qué carajos se rían eso. Perfecto. Perfecto. Ahora saco a Charlotte. Acá donde puede variar la cosa, ¿eh? Dale con esto. Mirá, mirá. Abajo. Perfecto, perfecto. Así hace mucho más daño, boludo. Eso le da un poder... Una pepa... Le dan una pepa... Dañanística. Bien chipombística. Perfecto. Perfecto. Y ahora más voy a tener que lutear bastante, ¿eh? Voy a tener que lutear un montón. Porque hay que mejorar... A todas las... Bueno, sí todas las tropas, pero hay que mejorar bastante... Bastante el tema de las habilidades customizables. O sea, los libritos, todo lo... Las equipaciones hay que mejorar también. Una vez que consigamos la equipación hay que mejorarlo. Pero primero, y antes que nada, conseguir la torreta, bro. La minicun... La minicun torretencia. Bueno, eso fue... Esos fueron tiros afuera. Oh my god. Estamos en Argentina. Ay. Sí, hubo tiros afuera y bueno... Tal vez mataron a alguien, sí, bueno. Oh, le he ido a repetir. No, tenía que salir de acá, boludo. Porque ya conseguí las cosas. Salir. Igual creo que afuera con un par de cuadras. Igual nos vamos a enterar por si hay gritos afuera. Lo bueno, eso es que es la otra historia. Son eventos sucesos que ocurren aquí afuera, ¿no? Aquí afuera en este mundo tan... 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 Como argentina. Trece mil y pico. Bueno, loco, miren. Estamos a nada de conseguir la torreta. Acá está Torretovich. Perfecto. Estamos a nada. A nada. Dentro de poco la vamos a conseguir. La próxima, el próximo video. Tenemos la torreta. Vamos a desbloquearla. Así que... Nos vemos la próxima, mantido sin vergüenza. Nos vemos la próxima. A ver qué hay acá. Cobrarse. Buenísimo. Gracias, Fred. Nos vemos la próxima. Esto fue looteando para el que quería ver cómo looteaba. 녹ua. No. La II. Vuelve.